Bueno, sí, se ha registrado un nuevo diagnóstico de gripe A. La tenemos en terapia intensiva porque está en insuficiencia respiratoria. Ella, por lo que tengo entendido, es una persona de unos 39 años, sexo femenino, y que tiene factores de riesgo como obesidad y diabetes, y aparentemente, a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo, no ha sido vacunada. Estos son los elementos que favorecen, digamos, la presencia de la gripe A y, más que nada, la evolución a veces desfavorable de la gripe A. Nosotros tratamos siempre de fortalecer un poco el tema del conocimiento sobre la enfermedad, no alarmar a la población para nada, porque hasta acá no hemos tenido más casos de lo que habitualmente deben ocurrir. Es decir, no lo estamos viendo como un corte epidémico ni un brote epidémico, sino que esto es esperable, siendo que el virus de la gripe A esté circulando por la sociedad ya hoy por hoy. Por lo tanto, uno sigue apostando a la vacunación de las personas, más que nada a los grupos de riesgo, y seguimos apostando a la no automedicación. Por lo que tengo entendido, por ahí puede ser, pero el caso anterior también, la persona tuvo con fiebre, dolores musculares en la casa, y en lugar de acudir al centro de salud más cercano, a veces nos quedamos en casa, nos automedicamos con paracetamol, con ibuprofeno, o con algún analgésico o antipirético, y vamos perdiendo tiempo. Entonces, si nosotros somos parte del grupo de riesgo, si yo soy una persona que pertenezco al grupo de riesgo, y no me he vacunado y tengo síntomas, debo acudir al médico. Y si no pertenezco al grupo de riesgo, también debo acudir al médico, porque la idea es que tratemos de que el médico, o que la guardia del médico, pueda, digamos, conocer de antemano o tempranamente el cuadro clínico para poder continuar con su evolución.